Hola, ¿qué tal? Vinita conoció a Jesucristo como muchas personas llena de problemas, pero al conocerle sintió que por primera vez podía descansar y tener la seguridad de que todo estaba en sus manos. Su marido al principio se mostró reticente, pero tiempo después él también fue bautizado. Antes de que siga contándote esta historia, recuerda darle me gusta a este vídeo, comparte esta historia con todas las personas que te sea posible y suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Como todo cristiano nacido de nuevo, Vinita y su marido compartían el evangelio con todos sus vecinos. A cambio recibían críticas y acusaciones de estar sirviendo a un dios extranjero. Un día esas críticas y esas acusaciones se convirtieron en algo más, cuando Vinita recibió una terrible paliza. La policía no solo no le ayudó, sino que además presentaron una denuncia falsa contra ella como si ella hubiese sido la causante del ataque. El pastor de Vinita se presentó en su casa para orar con ella, y los extremistas aprovecharon para terminar aquello que habían comenzado. Se presentaron en la casa tantos como 8 o 9, armados con varas, y comenzaron a golpear a todos los que estaban allí. Milagrosamente todos salieron con vida, pero con muchas lesiones. Luego fueron al hospital, donde tampoco les quisieron atender, porque tenían miedo de los violentos que les habían atacado. Los colaboradores de Puertas Abiertas cogieron a Vinita y al grupo de personas que estaban heridos y los trasladaron a otro hospital, donde se hicieron cargo de todos los gastos médicos. Tras un tiempo en el hospital, por fin todos están sanos. Vinita llegó a su casa y encontró también todas las destrozas que los violentos habían hecho. A pesar de todo eso, ella tiene esperanza, no tiene miedo, porque sabe que no está sola. Ella dice que si Jesús perdona a sus enemigos, ella también tiene que hacerlo. Gracias a tu colaboración no solo se han podido pagar los gastos médicos de Vinita, sino que también se le ha pagado para que pueda tener un apoyo legal en la falsa denuncia que se presentó contra ella. Por favor, sigue orando por los cristianos en India.